Nooo, nooo En una partida éramos pro-bromwean y los poros tenían bigote No, mira como vuelan todos Esto es la nación del Wilson Por el Wilson La nación del Kunzak Muchísimo No que llegues a la Q No, me lagué, no Igual Me lagué No, ahí se lo echó Están haciendo el Wilson a todos acá No puedo, tengo mucho Ving Te come este vino Nooo, mira este Diego Silenciaron Corre No mal, coca fija Te lo van a farmear No, no, no Solo porque te dije que partierais Por la... No, no te pegui Willy ¿Por qué se me hace? ¿Dónde está, güeya? Solo el... Solo el... Solo el más triste y todo... ¡Ah! ¡Mate a alguien! Me siento todo un Wilson No, que hijo de puta No... No pasa si no he sido aquí antes No se me ha reto Vamos por la QC Eh... Sí, tal vez Podría ser, por qué no Ah, ya Hashtag me silenciaron hasta el podo Hashtag Tengo lag, güeya La QC La QC No es la QC No, la QC La WC La que usted... No, no te... Y... Willy, insisto, quien me maté La WC La WC La WC La WC No, que queráis No veo nada, no veo nada No sé qué hago Mate a alguien No... 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 Alguien me mató ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué así? ¿De 1000 lag puedes? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pero tira de... Para atrás si... ¿De 1000 lag? No tengo lag Dije que no podía hacer nada Porque está silenciado No me puedo mover Porque... Se me tiró primero la Q Y después la E Perfecto No, no, Bartolo No, no, no Ah... ¿Van cayendo de uno? No, no, no Bartolo, no Bartolo, no Ya, pero tienen Se hagan algo Se quedan ahí parados Yo soy güey No, no No, no Es un Willy cualquiera Te creo Yo te guardé me exería la Q No sé qué hace la Q Solamente la apreté Una vez A ver qué tiene Están todos mis pies Están todos mis pies Tengo lag ¿Por qué no? No tengo lag No tengo lag Todo el puto tío Cuando me voy a bajar por un TMA lag Bueno Bueno, esto es una muerte masquilla de tal ¿No? De verdad Weñubay que perdieron toda la vida Saluda pues No Meeeee Se alcanza por tu presión de madre contra el ataque básico Objetivos, reventizados, tortillas, impulsados, fomento El Iván volvió No, y como fue esa, que Willy se emociona Volví? No, no, el chuta no, el chuta no Cabrón, Talon es contra de Talon What? Esa es la giga, Willy 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 Ahora el líder se murió Se quería ser un héroe No, me silencio No me digas No me digas Que come, que adivina Me hace la pey, cabrón, me hace la pey, se preocupen Si, 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 si No lo viste, me silenciaron todo, simultaneamente Mira, hay un Talon que tiene cuatro... cuatro horas ¿Puedo jugar con 1000 de ping? No puedo ni moverme Ah, no, si, si puedo moverme No, 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 vamos a morir todos No, voy a morir ¿Por qué ocupan el ulti para eso? Porque estamos Winston Porque es entretenido No sé si ocupamos todo el ulti simultáneo antes Yo, estamos flasurando Igualísimo está el mini Y yo no veo ni lo que hago, pu Qué pena, wey son Si hay un wizard cualquiera ¿Por qué se pueden ser mona Trinity? Por empona ¿Cuál es la van haciendo los My Little Pony? Pero solo un poco, porque a D No tiene nada a P, wey Esta wey No tiene nada a P ¿Por qué le metí a P? ¿Qué tal es? ¡Ay! ¡Flaté! Ah, estoy muriendo, morí Flaté, morí, todo ¿Por qué tenés la pala encima? ¿Qué hizo? Pensé que no iba a cargar, wey ¿Tenés el mejor Talon de la historia? ¿Vos con miles de ping? Deja de buscar excusas, por favor Espera, ahora tengo 359 A ver A ver Yo tengo 420 420 427 429 429 529 429 529 529 529 629 729 529 929 629 529 629 Estos en el aire, me quedaron útil, lo creí y... Estoy 37, 5123, 143, ay tengo más ping. Bueno no tuve ping en todo el puto día y tengo ping ahora wey. Javier, ¿qué es injusto? Tal vez coincide porque llegaron todos a la casa. ¡Nieee! ¿Qué hacen? Me auto-flasheé al rato wey. Voy a correr, voy a correr. Quiero para de largo, aguiero. No, no 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 no. No, no, no no. No, 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 no. Voy a correr, voy a correr. Vuelve a correr. Voy a correr, voy a correr, voy a correr . Lé어요. Me voy a escutar, me voy a escutar Me voy a escutar Vamos, tengo que instalar unas en 6 ¡Ay, chula! ¡Dap! Para si quedé ulti Para eso, papá Me van a acarrear todo, mira Nadie se esperara en lo que haga ahora Wilson, carrea Quitado ¿Por qué nadie salió Draven? ¡Quietado! ¡Draven! No sé, Wax, si en delante Cuando votaron La mayoría salió Draven Sí, pero tiene que ser mayoría mayoría para que gane Que te hice por porcentaje Sí, sí Mientras no sea una mayoría mayoría Gana el que tiene mayor porcentaje Yo era 30-40 Y se me lagueó ¡Ah, chula! ¿Qué pasa, man? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hoy? ¿Por qué ahora? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No bajas знает que es lo que ha pasado va a esperar mira como explotar ¡No! ¡No! ¡Aja! No Diego, ¿qué hiciste? ¡De una! ¡Vuela weón, vuela! ¡Emigre! 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 ¡Destuvia la torre! ¡Te cué! ¡Te cué! ¡Activa la U! ¡Ajá! ¡No pe! ¡Emprende vuelo! ¡Joven mechusa! ¡No! ¡No pe! ¡No pe! ¡No pe! ¡No pe! ¡No! 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 Nooo Donación de los talons buenos ganará Debo morir ya Yo no te debo morir Están todos muertos, estamos sin llovimos Cuatro cadáveres Alrededor de puertas Están los pajaritos en el aire Me juraron por su amor y lo creí Si Promesas que te darán el aire Acabemos con esto rápido Ah, tal, hola Pociones tienen delay No lo mate, no lo mate Que anda yo el toyo, yo de vida we Corre mil sol Tengo un laje de la puta madre Nooo No 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 Mira como me sufe Puto Ignate No hace bien sube Claramente Pociones al carro por favor ¿Lol? 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 ¿Willie infinito sirve a caster? ¿Lol? ¿O sea? ¿Le funke a Tano? ¿Qué? ¿Yo lo arco? ¿Lol? 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 Estoy jugando con 265, como me lo macho Oh mira Hashtag me pidió un doble kit La importancia del adepo Hashtag No, déjenme la vida, déjenme la vida Déjenme la vida La hicieron La hicieron Sí, sí, bajo mi lag Vamos a ver cómo es internet Sé que no durará ¿Qué está pasando? El líder debería tener las más kills posibles No me importa Cuando tú me miras me cruzca Tengo muchas kills y OP Me gusta Ah, tengo muchas kills Ah Para entregarte, mi amor Después de la cena, viene cosa buena No, ay, me completé, güey Ay, es que eres lo mejor Ay, es que eres lo mejor Dime cómo haces Para entregarte, mi amor Buena What? Después de la cena, viene cosa buena Ahí se viene Fui Estoy muerto, casi muerto Soy Kazmi, baby Punchy, 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 punchy Nooo, no te voy a... Ahora, porfa ¿Por qué la capa de talón Es más chica hacia la derecha Y más grande hacia la izquierda? Qué sé yo Qué loco hacía mal Qué sé yo, estoy re duro Nooo Nooo Soy el Wilson Soy el Willy Soy el Willy Soy el Willy Ah, soy el Willy Hijo de tu madre, era mío Nooo Nooo, yo soy el Wilson Tienes que ganar con más kills Me... me siento, ¿eh? Como en ese episodio donde todos... Todos... Todos invitan a Calamardo, güey Todas las... Todas las... No, soy Calamardo No, soy Calamardo Soy Calamardo Soy Calamardo Soy Calamardo Nooo El Wilson me hizo la gran Wilson Soy Calamardo Soy Calamardo Soy Calamardo Jajajaj Soy Juli Soy Juli Jajajaj No, me subió el lag de nuevo wey, fue bonito mi estructura Dios no tiene nada de eso señor Fuera del camino Ahora Bartalo, huilemos Soy Willy, soy Willy Ay canamarlo, hay canamarlo ¡Los no te ven a ser culio! No se que hago, no se que algo, alguien dígame que hice, me morí, ¿cierto? Yo la pura de cagar Creo que ganamos ¡Mate a alguien wey! No se que hice No me maté a nadie Lo que es Saltemos todo encima de ese weyven Tienes que van haciendo los talongas, ¿no? No murió Se creó ¡Ya está, Ivan! Moriste Me apartó el Ibarl murió Parece, solamente preso No, yo tengo lag, de hecho ni siquiera me ha marcado que lo han matado ¿Algo más dor? ¿Qué pasa? ¡Lag! ¿Te la comí? Ah, sí, sí, ya sabía que te la comí, güey ¿Por qué alguien tiene estática, güey? ¡Qué bacán, güey, tiene estática! ¿Really? ¿Sí? ¿Sí, güey? Sí, sí No sé qué hago, no sé qué hago Loool Loool ¿Lole? ¿Qué es el? ¿Quién se puede la triple? ¿Cuándo se puede la triple? Ah, muy simple, se puede la triple kill, güey Ah, esto ya ganamos ¿Qué? 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 ¿no? Hijaos ¿Qué? ¿Para cambiar de personaje? ¡Oy! Se le pegué en la cita al nexo y me dio más 50 de oro Que es inútil Estúpida Victoria Ya me voy a arrestar el Mower Así que espérame